Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Vale, ¿estáis listos? Uah, estoy... Estoy muy paciente, la verdad, por tener a mi mujer, mis hijos... Sé guapo, bueno, buen jugador... ¡Uy, una gaviota! ¿Yo qué soy? El rojo. La gaviota roja. ¡Soy yo! ¡Ay, tomajo! ¡Tómale, perro! ¡Oh! Y si no sabes, es la última. ¿Cómo que quedan y se votan contra tuyas? Por eso, que le da puntos a mis suscriptores, ¿eh? ¡Oficio! ¡Esa es! Ahora está guay, porque encima hay muchos más premios para repartir, ¿sabes qué es esa? Un 1, lo que yo quería, menos mal, tío. ¡Tómale! ¡Mira! ¡Acción! ¡Ordenador! ¡Es que te quedas a cero, eh! ¡No me voy a llevar el dinero, tío! ¡Tómale! ¡Esa es! ¡Todo vuestro! Empezamos... La verdad es que empezamos bien, ¿eh? ¿Dinero? ¿Quién quiere dinero? ¡Ay, se ha puesto un barco! ¡Pero mira a este hombre que tiene un barco! ¡Pero bueno! ¡Se ha quemado agua! ¡A ver qué hace Tomajo! ¡Mira, mira! ¡Mira cómo sabe, eh! ¡Mira cómo trae Hardea! ¡A ver qué le sale! Un 10 ¡Mira, mira, mira! ¡Vaya friki, tú! ¡Vaya friki con el barco ese! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bonito! ¡Ese va, coronita! ¡No te va a durar mucho, eh! ¡Que lo sepas, eh! ¡El barquito te voy a pinchar luego! ¡En cuanto no mire! Veamos qué elige Toma justo, hacker, pues... Joder Diseñador de videojuegos ¿Te imagina que se ha puesto otra página en el juego este? ¿Y puede decir lo que quiera? Los dados y todo lo que saca Sería buenísimo, en verdad Obvio, en este momento tiene un barco que vuela No digo nada, pero bueno Decime que hay aquí, eso es bueno, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Madre mía! Le ha hecho el tirón, el tío, ¿eh? ¡Madre mía! No ha dudado, ¿eh? No se lo ha pensado ¡Venga, gente! ¡Que llega la mamá! ¡Llega la mami! A ver ¡Me toca! ¡No vean, eh! Todo va a poner inocidad, ¿eh? Es que... La de antes ha sido troleada, vamos Ahí está el caramelo ¡Ole! Yo creo que es bueno sacar muy pocos números en... En los dados, gente Para que se vayas consiguiendo más cosas ¿Sabes? No vea, pues sí que ganan los... Los chefs, ¿no? ¿Esa cómo ganan, tú? El 7 Hasta luego, prigado No, es que la mía de antes ha sido locos, ¿vale? O sea, 200.000 que ganaba tú De la casa, de la casa Tan, tan, tarantan Yo pensándome antes En la primera partida Que con el cómic Igual luego podía valer mucho dinero ¿Sabes? Ser imbécil Ahora sí, no, yo también Sí, sí, muy lerdo Sí, sí, muy lerdo Tía, has conseguido 3 en la primera... Tu primera ronda, ¿eh? Yo te vestí ahí, ¿eh? Acabo de empezar a jugar todavía Venga, ahí... Esto da igual... Muy bien, me interesa No, si me viene bien Ir uno a uno Así que no tengo un duro Así que tengo que hacer este Eh... ¡A Tomajo! Güey, ¿qué pasa? Si me cae en negativo Vale No me voy a pensar yo eso Tomajo, por favor Quédate a cero No veáis hacker el chaval Es hacker Lo he hecho de la partida ¿Y qué pasa? Menos 100.000 Míralo Cuando te quedas sin dinero La banca te concederá un préstamo Por cada 50.000 que necesites Pero cada préstamo que aceptas Reduce tu puntuación final Si no lo devuelves ¡Qué hijo de puta! ¡Mira! ¡Hostia, la banca rota! No, no, me metes dos préstamos ¡Hijo de puta! ¡Eh, tú! Has sacado dos 10, ¿eh? Sí, yo creo Tomajo Te vas a ir a tomar por culo, ¿eh? Es broma Muchas gracias Holy Beat No sé cómo se llama eso Ay, perdón Ah, no vi yo ¡Holy! Muchas gracias por sucríbete, compañero Muchas gracias Mira, ahora sí Ojo, te paga No, se paga el mismo No, se paga el mismo Eh, esto lo voy a reírse Tomaja, la verdad ¿Se has venido aquí a reírte de nosotros? No la buena, lo has conseguido ¿Pero es suscriptor tuyo o algo? Sí, claro Vamos, que va a dejar hacerlo Ya te digo yo ¡Qué casualidad! Justo llega ahí ¡Vaya! ¡Qué casualidad! ¡Cespe, cespe, cespe! ¡Cespe, cespe! Porque no tengo dinero ¿Cómo pa' eso? Vale, vente acá Bueno Yo pensaba que ganaba algo Tercera ronda, chavales Aquí estoy Bancarrota Dos guarrinos ahí A mi cuidado Venga, no pasa nada Venga, ya está Entramos a la universidad Después de un ratillo Hola, ¿qué pasa? Tengo 40 años Y me estoy graduando Buenos días Este... Sí, venga Ingeniero robótico El 5 es el mío Venga Ah, gira, vale Perdón El 1 es la vida Despacito Ahí estamos Acción Pues... El pollito Ah, el pollo Pensé que era un pollo ¿Sabes? En una tienda de campaña Son las deudas, mujer Las deudas La tienen consumido Qué casualidad Ahora sacan uno Ah, tómale Perro Ah, eso lo hace para desimular Da igual, ¿eh? O sea, sigue siendo sospechoso Que sepáis que en el Top Hacker O sea, en la recuperación de 2021 De hackers Va a ser el Tomajo Va a ser esta partida, ¿vale? Que lo sepáis Aunque sea del día 30 de diciembre Da igual, da igual Es que ya he hecho la de este año No te cases Cásate Consigue Empieza una familia Me caso Que se case Me he casado Me he casado Que se case Se caen impuestos Bien Bueno, no pasa nada Tengo tiempo para recuperarme después ¿Cómo vamos? Y cuando me case Me van a dar mi regalo Vale Vámonos Ahí, a tope Let's go A pagar Venga, más dinerita pagada Hostia Venga, más impuestos Me cago Tú estirpe Y avanzo Bueno, te gana algo Ah, bueno, gana bastante 120k Que por supuesto están embarcados Corta el césped Que no tiene dinero O sea, tiene 3 3 préstamos Poco son, la verdad Venga, más hay para este El negro ¡El negro! No digo Ahora sí Negrito Nada El 1 Tío, ¿qué me pasa, tío? No paso del perder y del 1 Hostia, es que está literalmente a menos 10 ahora mismo ¿Cómo coño? ¿Sí que te los préstamos, gente? ¿En qué tengo que matar? ¿A quién tengo que matar, dice? Se ha cazado ¡Ole, ole! No se caerá por las escaleras Y se partirá el cuello, ¿no? ¡Ole! ¡Ole! Y encima le pagamos Bueno, menos mal ¡Ah, pues! ¡Ah, me lo quitaste, mi hijo de puta! Pues me ha quedado todo el chip, es verdad Los préstamos se restran al final No te los puedes quitar ahora Vale, vale, vale Te voy a aputada, ¿eh? Te oigo, no se ve que era el tema El préstamo ¡80! Espero que no sea tan hijo de puta que me... Ojo, pero puse disfraces, no sé qué es Ah, vaya Venga, va Siguiente ¡Ah, qué buen juego, eh! La verdad es que está súper guay, la verdad Está muy guay Sí Súper guay jugar aquí Para que te humillen, ¿sabes? Vale, me caso ¡Uy! Cris ha cancelado Solo se casa con hombres Ahora voy yo, ¿no? Sí Ah, tiras otra vez Bueno, espérate Otra más impuesto Venga, más impuesto Menos más Tomajo con medio millón Es menos lo que ha pasado por ti Ya, bueno Vamos a hacer un complot contra Tomajo, ¿vale? Sí, sí, sí Lo hundo, lo hundo Tomajo, vamos a ir contra Kirsa Ah, perdón, me ha gustado A ti ya te he ganado ¿Este eres tú? Vale Hostia, me gusta esto, eh ¡Uh! Mira, mira Esa, esa Los cart Sí Me gusta Bien Bien Hostia Caramelos, Caramelos Número 10 Tomajo Mira, como saca Tomajo 10 lo he hecho de la sala Te está escuchando, eh Se lo sé, eh No vas a sacar un 10 ahora Tomajo, saca un 4 menos Ponle en tu hack En tu cheat Un 4 menos, ¿vale? Muy bien, gracias No me lo creo Hicimos que las últimas, ¿sabes? Que lo veo No me lo puedo creer Muy bien Tomajo La siguiente Tira a Kirsa Esto es muy fuerte Sí, gracias También es que de verdad Tiene en plan Los chispos estos En plan Es que como Escúchame Sería Lamentable O sea Lamentable ¿Qué me dice? ¡Qué me dice! Stop A ver Sigue tu Sigue tu Sigue Este Desde casarme, claro Si os puedo quitar dinero Me caso Intereses puro y duro No me lo creo Me cago en tu muerto Otra vez Oye 110 mil ¿Pero esto qué es? La madre El señor El dueño del móvil Sí, sí Claro Guiño, guiño Tomajo Tira No ganes Kirsa ¿Me escuchas? Sí Ah, vale No te he escuchado hablar Porque estaba muteada Vale, vale Pues igual era por eso Igual era por eso Sí El 6 El 6 El número 6 Ay, el niño Vale Vale Eh, batalla de láser Qué guapo Ay, los láseres Los láseres Qué chulo Sí Tío Venga No me lo creo Tomajo En serio Venga Que no, que no, que no O sea O sea, cuántos dices has sacado Que no, que no Que no O sea, en el móvil ¿Qué hay? ¿Como en Fortnite? ¿Que tiene a importar o qué? ¿Qué tiene sentido? No sé, dude Pero es muy raro Muy loco, eh Es una locura Velo, no me jodas Lleva 4, tú Que yo he tenido mucha suerte En la primera partida Iba mucho peor que él, eh Tomajo ¿Cómo le vas a sacar otro 10? ¿Lo que lleva de modo de partida? Está al pozo, eh Ah, qué suerte Nubea Mira, no puedo tomar Quitarme la primera Bueno, lo bueno es que Me toca ahora y me puedo casar, ¿no? ¿Qué número es? ¿Dónde estoy? Espérate, ve, ve ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No me veo Ah, bueno Vale, me voy a parar así O sea, con que sea con dos Bueno, no me vale Si, en el 2 me paro, me parece Ah, yo no tirado Bueno, esa cara menos La de siempre, eh Tío, mira Todo el juego de elegirán ¿Quién va a ganar? Pues estás tú Bien, Tomajo ya gana yo Alguna mierda, ¿sabes? Anda para ahí Para que me saque dos 10 Tío, esto no gira Gracias Anda, Cruz ¿Cómo, perdón? ¿Que no soy capaz? No entiendo O sea, tira y gira Ya está No soy capaz Eres burro Tío, con su barca Su mujer Su quiebra Esa es Puesto, ¿cuánto es? 50, no es mucho Pero porque tampoco Es que gane mucho de Ya Dice, uno llama suerte Otro cheat Uy, ese 10 Uy, para comprar casa Esto te renta En verdad Pasa que No tienes mucho dinero Ya Me voy a pillar esto Y me voy a dar como un préstamo Bueno, pero si los préstamos no A no ser que te embargues Sí que sí ¿Sí? Porque acabo de pagar de 400 y no tengo Ah, bueno, pero Mira Es verdad ¿Ves? ¿Y los préstamos? Pues toma Lo prefiero, eh Lo digo ¿Por qué? Porque lo devuelvo al final Sí, lo devuelvo al final Y tengo una casa de la leche Que a lo mejor me he quedado un montón de dinero Ah, bueno, ya Eso sí Eso sí Tienes como un extra dinero al final, ¿sabes? Vale Eh, con que Bueno, da igual con el saque Me voy a quedarme ahí, sí o sí ¡Olé! Hombre, que se me caso Tres peces, además Eh, con este Lo que sea Este señor, señora Hola, Manolo ¡Vámonos! Corazoncito Esa es Gira para conseguir Negro, por favor, negro Esa es Vamos Vamos, puerco A Kirsa Toma, venga, otra A la tía, Kirsa Empate Y me hace pedir otra, tío Esa es Y encima, venga, girito ¡Qué cabrón! ¡Oh, el 10! Mira, mira ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, tú! ¡Venga! No, 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 no ¡Oh, bien bonito! Consigo una televisión gigante Sé voluntario En una Jipeta ¿Cómo vamos? Vea con este Que le empacó de dinero Claro que sí Buenas, Zacrón Bienvenido ¿Cómo? Pensé que me estabas metiendo Un balón a eso, tú Zacrón Todo bien, compañero Stop A ver por dónde va Es para el curso Tómale ¡Oh, le mira cómo salta! ¡Oh, le, oh! ¡Tómame, gratuado! Se saca un 3 a la quiebra Por favor, le saca un 3 ¡Oh, no veo el astrónomo tú 200k Eso es el que ganaba yo, de hecho ¡Ay, va, va! ¡Ay, ay, ay! Que le saque un 3 ahora Ah, pero sí, cabrón Vale un 4 Tómale, perro Esa, eh Ahí lo lleva Pensaba que era un 3 y era un 4 ¡Paga, paga! Pasa, con ese trabajo, tío Bueno, en verdad Puede tener mala suerte Cayendo en las quebras, eh Toma, venga Otro ahí Venga Dice, maldito ¿Cuántas pantallas tienes tú Para estirar en Twitch? Tengo dos Tengo dos, pero Digo, no, no, no Tengo dos, pero tengo Otro monitor ahí Para tropecer Vale, inversión O familia ¡Vame, venga! ¡Oh, no! ¿Cómo se dice eso? ¡Ay, que quiero un perro! Pero, aústalo, eh No lo compres ¿Este quién es? El azul Ahí tienes tú, otra vez ¡Nubia! ¡Oh! El perrito te lo has pasado de largo, ¿no? ¡Oh, qué pena! Tengo uno más Si me toca uno ¿Vete de viaje al coche o tengo un jardín? Me voy de viaje al coche Es lo propio Hay que amasear los tributos De momento tenemos uno en cada uno, ¿verdad? ¿Tenemos una corona en cada uno? Ah, mira, ya no Ahora tienes tú dos Sí No, yo estoy ahí cerca de la coche ¡Todo a cincas! ¿Y por qué se ha llevado cincas? No, o sea, no se ha llevado cincas Sino que te ha quitado cincas Por tus atributos ¿Sabes? Que era conseguir los corazones Pero que estaban cien mil, ¿sabes? Ah, qué susto No, que pensaba que Era del préstamo, tío Sí, sí Vale, a ver Vamos a por la jipeta Ahí está Yo tengo una jipeta Para pere, pere, pere Pela tamborí Venga, los unos Es que los unos conmigo Es impresionante Si los unos fueran 10 Se te toma joven ahora mismo ¡Oh! Elige un oponente 100k del oponente Voy a tentar a la suerte, gente Claro que sí Voy a tentar a la suerte Vamos a ir con Venga, Tomajo, chaval Vale Vamos a ver Tomajo ahora Como saco otro 10 ya Es que esto es para cagarme, ¿eh? No, no A ver si lo han tirado yo creo, ¿no? Sí ¡Oh, he ganado! ¡Uh! ¿Cómo sabe que si me gana lo he hecho, eh? Y lo baneo Dime Ahora que le toca a él ¿Sabes que en el instituto de los Lo han cerrado por un caso? Uno Está esto que aquí en España Por un caso de COVID Cierran un colegio, ¿sabes? Ya Tío Y aquí por uno Fuera Aquí ya puede estar Todo el colegio O bueno, la directora Como en muchos colegios O el director Y sigue abierto como si no da Sí Todo va, Kirsa Mónlite Hay cinco Eso soy yo Sí Tomarle Buah, te veo un poco en la Bueno, tienes dos coronitas Uy, 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 uy ¿Qué trabajo tenía yo? Eh, chef Ganabas más de cincas Cincas eran, creo Venga, para la university A tope Dice Un amigo mío se contagió Fue el primer contagio del curso Y no confiaron Ah, y no confinaron a nadie más El Hostia Astronomás 200k, loco Es que esta es una burrada, eh Que saque un 4, Kirsa Un 4 Uy Nah Esa es una puta locura Mira eso Todo crazy Vamos La vendo ahora Para tener más intentos ¿Sabes? Bueno, le ganas 10k, eh Ah ¿Me la juego otra vez? Sí A lo mejor la vendo por menos, eh No, por menos no ¿Ves? Bueno, menos Pero vale Claro, o sea No puedes venderla por menos Y vas a sacarle el peor ¿Sabes? O sea, mínimo le vas a sacar Lo que cuesta Nah, pues está de puta madre Entonces, antes no se había bugueado Era así, ¿sabes? No, no, no Es que era mejor Claro, era mejor guardarla de antes ¿Sabes? Sí O sea, tirarla de antes Pero como la compramos al final Pues Uh, un 2 Madre mía Me estoy superando, eh Cada día Acción Gira para ganar Instable panel solar Ah, me trae un puto panel solar Porque el dinero me tiene hasta el huevo ya Dice Pues yo ese juego lo tengo como juego de mesa El físico Hostias Pues no se ve que estaba este juego en físico, Kirsa ¿Sabes? No Un poco ¿Hm? Pues estaría muy bien para jugar con la familia Con amigos Si tuviéramos amigos con familia, ¿no? Pero bueno No dice como si no tuviéramos familia, ¿sabes? Ya, es cierto, es cierto Mira, mira el perro Como se va para la derecha De hecho, mi familia En Nochevieja Vamos a dormir todos aquí y tal Vamos a hacer una fiesta Oh, qué pena Tengo la ruleta esa La de los 10 números Tan chulo, tío Vale, pues tu majo va bastante bien allí, ¿eh? O sea, si os va a hacer eterno Porque hasta que llegue yo allí Voy al ritmo de 1 o 2 por ronda Ya, pero solamente tiras tú casi ¿Me voy de crucero? O... No, me voy de crucero Si tengo mucho dinero Está claro Yo lo juego físico con los colegas Yo creo que este juego para eso Para jugar así con con amiguitos Está guapo, está chulo Venga, ya, hombre ¿Quién es azul? Yo Bueno Me has pagado la mitad del viaje La mitad del crucero Me acabo de dar cuenta Que arriba a la derecha Aparece los que te quedan, ¿sabes? Sí Uy, llevo 6 de esto, ¿eh? ¿Y vosotros? 0 y 2 No me interesa tampoco mucho, ¿no? No Todos los juegos de la derecha Gira No, me la pela Me la pela, prego Dice, yo no estuviera en mi habitación Habitarle con el ordenador Por el coronavirus, ya En el dato vamos a estar así Realmente es que yo es mi familia directa Entonces tampoco Batalla, batalla Toma, batalla Todos los juegos de gira Tómale Nada, digo Tomás que tiene una suerte al principio Que te cagas, ¿eh? Pero, bueno No creo que haya cheat Otra parte de juego Y no creo que se las ponga, la verdad ¿Quién se vas tú? Vale Lo tengo bastante bien Con que se haga un 6 o más Esa es, perro Este es mi 6 Tómale 1,9 Pero 80k es ni tan mal Chocay, chocay, chocay Guau Ah, te iba a decir O cenamos hoy o comemos mañana ¿Podemos hacer las dos cosas? A ver, también que acabe el año Hombre, también podemos hacer las dos cosas Hombre, yo como y cenlo todos los días A la cámara de fero Tontísimo Y os cenamos hoy o comemos mañana Digo A ver, yo Joder Pensaba que quería quedar dos veces conmigo Fíjate como rompe la magia, ¿eh? Ah Es que soy de ciencia No, pero eso lo he dicho 7 Let's go Venga, venga, dinerico Toma, dinerito Bómbale Consigo unas gafas de sol enormes ¿Para qué? La pregunta Una granja de caracoles, ¿eh? Por toda la cara Dame una granja de caracoles, ¿eh? Hostia, a mí me falta todavía llegar donde el trabajo O sea, como si no habías acabado ya O sea, madre mía Si te ha tomado por culo Me lo estoy Hostia Bro, es que solo ha sacado uno y dos, ¿eh? ¿Y lo que me queda? La partida esta se nos está haciendo larga Oh, vale Venga, ahí el trabajito Para la izquierda A ver si me mete a astrónomo Y me ahorro ya Me hundo la puta vida Venga, trabajo mejor Astrónomo A ver si ahora me va a poner de... Recoge caca Astrónomo Siempre el mismo, ¿no? Ah, vale Sí, astrónomo, vale 200k Vale, que no son cuatro, por favor Un cuatro, ¿verdad? Vale, bien Un diez Oh, me gusta, me gusta Mira todo el dinérico Uh, bonito Y ahí este es para... Uf Uf, 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 uf Aquí se viene la remontada, ¿eh, gente? Se viene De comeback Vale, Tomajo va a ganar ya Y Krista también Ese es... Me da dinero Es bonito Vale, a ver A ver qué es lo que consigue 250k O a la vez la voy a hacer así de fácil, ¿eh? En plan... Te da la pensión Todo lo que tú quieras Y va a farmear cosas Obvio En el más allá Claro Chacho Tómale Corazoncito No te da como la impresión Es que, no sé De que lo hace todo demasiado robótico Como si fuera todo Y rápido, bro Sí En plan, ya está, pum Venga A ver Yo entiendo que eso lo sabe de memoria Todo lo que pasa O sea, yo diría que es eso Que eso lo sabe de memoria Pero eso lo hace todo tan rápido ¿Qué me viene bien con vosotros? Pues... Yo tengo las coronas Pero me las puede quitar todavía Caramelo Sí O incluso Incluso él Todavía se puede seguir farmeando esto, ¿no? Sí, sí, sí O sea, hasta que yo no llegue allí Ellos pueden seguir Cada turno que... Sí Claro, nosotros ya no tenemos más turnos Quedas solo tú ¿Vale? Y sí, que se lo sabe Pero que ha tirado muy rápido ¿Sabes? Y ha caído en el rojo enseguida Ah, hostia Dice Espérate Que sí que han echado a Tomajo Dice Melo, me han echado Dice Han echado a Tomajo Dice Está jugando a la máquina ¿Qué dices? ¿En serio? Ah, dice Para calibrarse Es un bot El que juega por mí Que a mí me ha sacado No te vas a sacar el bateley, ¿no? ¿Estás pulsado por porchetos? Ah, perdón No, no te han pillado De Tomajo Si es que yo confiaba, tío Qué fuerte Sí, sí, sí El propio juego La ha tumbado, tío Lo saca, avisa ¿En serio? Pero ha avisado En algún momento De que lo ha sacado Yo no me he enterado, la verdad Yo tampoco Vale, números bajitos Números bajitos Cuatro Vale, vamos ¿Esto qué es? Corbata Trabajo La gente dice que no lo han sacado Qué sospechoso Prueba tu suerte Quizás consigas un trabajo mejor O quizás no Un poco Guau, ¿cuánto llevas tú de esto? Creo que me quedan dos turnos más Como mucho, eh No, no pasa nada, Tomajo No pasa nada Un 10 Ah, claro Sigue jugando el bot Que no es como juega Tú, mira, mira Y solo saca 10 A ver que no parió Otro negrito Venga Ahí va Pues creo que aquí va a ganar Kirsa de calle, eh Bueno, de calle tampoco Bueno, sí Me saca más dinero Y más posesiones Número bajito, por favor No voy a ir a bajito Pues toma número bajo Hasta luego Me pasé de algo, ¿no? Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Vale Dos chentoles Pues ya está Creo que he perdido, gente Creo que voy a quedar De hecho Segundo No, segundo no Vale, no ha tocado Vale Vale Hasta una moto antigua O pirámide Kirsa Mollite Es que quiero asegurarme la corona La corona son 400 puntos Lo que te da Ay, se han bugueado Todos allí ¿Cómo se tira? Que me has dicho que se tira de una manera Pero yo no tengo ni pute de comer Yo creo que tengo que girar mucho el ratón, ¿no? ¿Qué va? Ah, pues yo hago eso Yo lo hago de un lado No, uno, no Madre mía El otro Pongo que me he estampado, ¿eh? Me he estampado Me he estampado Me he estampado ¿Tomajo en móvil de juegos gratis O dice pago también? Nada Yo diría que se ha ganado ya quizá, creo Vale, bien Al menos así no farmea nada De pago Vale, vale Sí, ya me queda Bueno, podría sacar un 1 Si saco un 1, puedo hacer algo A ver Yo no entiendo cómo hace X, la verdad No, 5, nada Pues se acabé Y en principio Poca leche, ¿eh? 150 K Y le doy yo, ¿sabes? Ya Es que me pasa, tío Dinero no me interesa Y esto Uf Sí, sí Eso Gracias Puedes ganar en principio, ¿no? No El negrito, nada El rojo, nada Ya está Bueno, sí, has ganado tú, perdón Creo que sí Sí, que Me he entendido Como que Puedes ganar Digo, yo no A ver, dinero Ay, soy el que menos tiene ¿Vale? Muy empatado con Dinero Igualmente Atributos totales Bueno Pero tú tienes las coronas Es lo malo Vas a ganar tú Por las coronitas Y tú tienes una Ah Sí Ah, préstamos Ah, bueno Está bien, empate O sea, pues es mucho Los préstamos, ¿eh? Sí, sí, sí Ha ganado claramente La verdad Chao Un placer 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 Un placer